Blessing, con doble S, a Monique. Cuéntanos todo lo que sepas de ella, porque cuanto más sepamos de su perfil, mejor. Claro, pues mira, tiene 24 años, la familia me cuenta que es una chica tímida, no tiene estudios, se crió en uno de los barrios más pobres de Abuja, la capital de Nigeria. Supongo que emigró por razones económicas, ¿no? ¿O hay algo más? No sabría decirte con seguridad, el padre me dijo que era una chica muy rebelde, que no era capaz de aceptar las normas familiares, pero a la vez también me decía que era muy cariñosa, así que no sé. ¿Tienes algún documento oficial que nos pueda servir? No, documentación no tengo. Lo único que tengo es esta foto, que en realidad es... una foto de una foto, porque la familia, bajo ningún concepto, quería deshacerse de lo original, así que no tiene mucha calidad. Bueno, sí, nos sirve. ¿Sí? ¿Te ha cambiado tu móvil? Vale. Sí. Por lo que me cuenta la familia, era una chica bastante comunicativa, llamaba a menudo a la familia y les contaba cómo le iba. Y de repente dejó de hacerlo. Bueno, hace unos meses empezó cada vez menos a llamar y luego dejó de hacerlo, sí. Y cuando llamaba, ¿qué les contaba? ¿Estaba bien? ¿Estaba contenta? ¿Les habló algo de cómo se ganaba la vida? Pues sí, sí, sí. Les contó que tenía un buen trabajo aquí en España. Al parecer, de vez en cuando enviaba dinero. Pero lo cierto es que la familia siempre sospechó que el trabajo del que ella hablaba no era tan bueno, como ella decía. Quiero decir que... Que creían que se estaba prostituyendo, ¿no? No sería la primera vez que una chica de ese barrio acaba como prostituta en una ciudad en España. ¿Y se lo preguntaron abiertamente? Sí, sí, lo hicieron. Y ella se enfadó, les acusó de no tener confianza en ella y dejó de llamar.